¡Suscríbete al canal! Yo tengo 8 animaciones para mi personaje porque mis 8 animaciones incluyen las diagonales. Todo eso lo tengo en esta imagen en el que están 3 fotogramas para cada animación en todas las direcciones. Entonces yo ahora quiero que eso sea así y lo que quiero es, si estoy quieto voy a tener una animación de un solo fotograma de estar quieto y si me muevo en una dirección repetiré, mientras me siga moviendo en esa dirección repetiré los 3 fotogramas. Si cambio de dirección tengo que empezar la animación de otra dirección. Eso es lo que quiero hacer y todo eso tiene que estar en mi sistema de animaciones. Ahora mismo solo tengo uno. Sí que me he adelantado un poco a lo que vamos a necesitar porque habréis visto que aquí en el manager de animaciones tengo las animaciones ya puestas, creadas. Tengo animación para up, down, up left, up right, con cada uno sus 3 fotogramas y su puntero al principio. Las tengo preparadas. Pero tengo que hacer el sistema. Y entonces la pregunta es, sistema de animaciones, ¿cómo puedo decidir qué animación toca hacer ahora y cómo puedo decidir si me toca cambiar de animación o no cambiar de animación? ¿Cómo puedo decidir si me estoy moviendo o no me estoy moviendo? Por la velocidad del player, ¿vale? Puedo comprobar la velocidad del player para saber si me estoy moviendo. Y claro, ¿qué hago con esa velocidad para decidir si eso significa que debo continuar una animación o debo cambiar de animación? Comprobarlo con la velocidad anterior. ¿Qué hago? Me guardo las dos velocidades anteriores, compruebo con las dos velocidades de ahora y miro a ver si es lo mismo. Y una vez decidido eso, si es lo mismo, continuaría la animación. ¿Pero y si no es lo mismo? Cambio de animación. Tú solo cambias de animación en el input. Activas en el input que se cambia de animación. Claro, hacer eso es lo que yo llamaría cheating. Con una razón muy sencilla, porque el sistema de input no debe de tener ningún conocimiento sobre animaciones. De lo contrario, estás mezclando sistemas. Y una vez mezclas sistemas, tienes problemas de efectos laterales. Que si cambias el sistema de animaciones y no tienes en cuenta que depende del de input, vas a fastidiar el sistema. Por eso hay que procurar que los sistemas sean independientes. El de input, lo que debe de hacer es, simplemente como hemos dicho, toco un input, cambio una velocidad. Ya está. Luego el de física ya se ocupa. Luego nosotros con animaciones tenemos velocidades. Y según eso tenemos que decidir. ¿Lo que debemos recordar en la velocidad anterior sería lo razonable, por ejemplo, o podemos hacerlo de alguna otra manera? ¿Qué es exactamente lo que debemos recordar para saber si continuamos la animación que estamos ahora o cambiamos de animación? La dirección. ¿Es necesario que recordemos la dirección o qué es lo que necesitamos recordar exactamente? ¿Cuántas animaciones podemos crear? ¿Cuántas podemos reproducir en nuestro personaje? En este caso 8 y deberíamos hacer una novena. Que es la de estar quieto. Que no la tengo puesta, pero la voy a crear porque es muy fácil. Vale, sí. Creo una animación. Y me voy a crear una animación de warrior standing. ¿Vale? Warrior standing. Ya está. Pongo un sprite. Y listo, tengo una animación de standing. Siempre va a poner el mismo sprite. Vale, esto se podría hacer más óptimo. Si no estoy haciendo una animación no hay por qué iterar sobre un solo sprite. Pero de momento lo voy a dejar así porque es más fácil. Warrior standing. Ya está. Tengo nueve. Si tengo nueve posibles animaciones, ¿cómo puedo recordar en qué animación estoy? Y sí, con la animación en la que estaba antes, pero ¿cómo? Almaceno una entidad. ¿Qué almaceno? Una variable global. ¿Y las distintas entidades todas van a tener la misma animación? Ya tengo en la entidad un puntero a la animación en la que estoy ahora mismo. Pero ¿no se os ocurre la forma más fácil de saber en qué estoy haciendo ahora mismo en la entidad con respecto a animación? ¿Lo habéis hecho miles de veces ya desde Fundamentos de los Videojuegos? Si la dirección no ha cambiado, ¿por qué tengo que estar mirando la dirección de memoria? Porque no sé dónde van a acabar las animaciones. Pero es que el valor almacenado va a cambiar porque yo cuando tengo un puntero, cada vez que doy un paso de animación me cambia el puntero. Tenemos nueve animaciones, ¿vale? En un momento dado estaremos reproduciendo una de ellas. Y lo que pasa es que cuando pulsemos teclas y cambiemos la velocidad, tenemos o bien que continuar reproduciendo la animación que tenemos ahora, o bien que cambiar a otra animación. Y necesitamos una forma de saber cuándo tenemos que hacer una cosa y la otra. La forma de saber cuándo tenemos que seguir reproduciendo la animación actual y cuándo cambiamos a otra, ¿cuál es? ¿Cómo puedo saber eso? Si la velocidad ha cambiado, se mantiene. Es lo primero que hemos dicho. Pero claro, ¿qué hago? Me guardo las velocidades anteriores y a partir de las velocidades, ¿cómo sé qué animación tengo que reproducir? Pongo los casos y en función. No entiendo nada. Tengo un gestor de animaciones, tengo un manager, sí. Entonces que hago una ristra de ifs así de larga que diga si la velocidad x es 1 y la y es 0, animación tal. Si la velocidad x es 0 y la y es 1, animación tal. ¿En el input puedo llamar pasándole un parámetro a quién? Pues a una función que te crea que te llame en el mismo parámetro. En el input. ¿Por qué en el input? Porque todo me cambia la realidad de la realidad. Claro, pero una vez más si hago eso tengo un problema. ¿Por qué en el de física? ¿En el de física? ¿Y por qué no en el de animaciones? ¿Y qué más da? ¿Puede mirar las velocidades? ¿Por qué no las va a mirar? Me ahorro volverlo a mirar. Mala idea. Insisto, un sistema debe limitarse a sus responsabilidades y es donde cometéis la mayoría de los errores a la hora de programar. No acotáis las responsabilidades de cada parte del programa. Os vais a una parte del programa como es el input y le decís que toque animaciones, vais a una de animaciones y le decís que toque física, vais a una de física y le decís que toque otra cosa y al final todo se convierte en una maraña interconectada en la que cuando tocas una cosa jorobas todas las demás. Hay que mantener la independencia de los sistemas siempre que sea posible y razonable. Un parámetro que sea la tecla pulsada. Un parámetro que sea la tecla pulsada. Yo creo que os complicáis mucho para algo que sabéis hacer y que no habéis pensado simplemente. Dime. Que sea que animación tiene que reproducir, vale, y eso como lo llamamos, si es fácil. Con un contador o con un puntero, ¿por qué quiero tener un contador? ¿Por qué voy a tener un puntero a la función? ¿Cómo distingo luego los punteros? Se trata de que cuando yo después... ¿Cómo calculo a partir de velocidad de x en 1 y velocidad y 0 el puntero que tengo que coger de animación? ¿Claro? Sí. Me reservo un bit para las direcciones en la entidad. Esa idea de operar con los bits me gusta, pero me falta una cosa muy sencilla. Yo ahora mismo en animación, como veis, solamente tengo un puntero de animación. Que me dice por dónde voy en la animación actual. Pero no me dice cuál es la animación actual. Y yo lo único que necesito es distinguir si la animación actual se corresponde con la que debería o no. Si yo voy en una velocidad x1 y 0 o x-1 y 0 eso se tiene que corresponder con una animación. Y tengo que comprobar si la animación con la que eso se corresponde es la que tenía antes o no. Así de sencillo. Si es la que tenía antes, continúo reproduciendo. Si no, cambio de animación. ¿Vale? Pues eso tiene un nombre y es muy sencillo. Y lo habéis hecho ya muchas veces. Yo me voy a guardar aquí un byte simplemente que diga estado de animación. ¿Estado de animación qué es? Standing, walking up, walking down, walking left, walking right. Un estado. Simplemente. Y una vez tengo un estado de animación lo único que tengo que hacer es que cuando me vengan unas velocidades de entrada eso lo tengo que convertir en a qué estado de animación se corresponde. Y comprobar si es el mismo que ya llevo o no. Si es el mismo estado que ya llevo continúo reproduciendo la animación. Si es distinto, cambio de animación. Así de sencillo. Y así de complicado a la vez porque ahora hay que convertir velocidades en estado de animación. Más o menos lo que habíais dicho por un lado y por otro se parecía a esto. Voy a añadirme a la entidad el estado. ¿Vale? Tengo aquí el puntero de animación. Voy a ponerme un un cero en el estado. Para añadir esto aquí y ahora tengo puntero de animación me añado un byte de anim st animation status ya tengo mi entidad le he añadido un byte. Y ahora tengo un animation status. Y ahora puedo utilizar ese animation status para saber en qué estado estoy ahora mismo. Bien, inicialmente esos estados voy a tener que darles un valor. Entonces yo aquí puedo coger y crearme unos enum de estados de animación por ejemplo. ¿Vale? Ahora veremos exactamente esto cómo va pero vamos yo puedo crearme un enum y decir mi enum es anim st y en estos anim st de enum yo tengo el standing y por ejemplo hago otro que sea walking up. ya está tengo estados de animación ya puedo irme de una a otra ahora el problema es el problema de esto es cómo cojo yo las velocidades y las relaciono con los estados de animación y ahí es donde está la gracia porque yo ahora en mi sistema cuando llego aquí recordemos yo cojo una entidad miro que no es null la meto en ix y cojo el puntero de animación directamente pero antes de coger el puntero de animación yo con la entidad debería de saber si esa entidad debe coger y continuar con la animación que tiene ahora o no aquí debería yo de decidir qué estado de animación tiene que tener la entidad según su velocidad porque hemos dicho que es arriba es un estado arriba izquierda es otro arriba derecha es otro izquierda y derecha son otros y standing es otro ¿no? vale como esto suena a priori complejo es decir voy a tener que tomar decisiones y te voy a tener que hacer algo más o menos complejo para a partir de las velocidades decidir el estado esto ya es un código bastante largo una de las cosas que no deberíais hacer y que os he visto hacer mucho es bueno tengo que hacer cosas lo añado ahí tengo que hacer cosas lo añado ahí tengo que hacer cosas lo añado ahí y se vuelve una cosa así enorme gigantesca en la que luego después tres días después hay que modificar algo y viene alguien mira el código y decir os ha pasado ¿verdad? vale esto hay que cambiarlo porque lo que hacemos en el código hay que intentar dentro de la medida de lo posible conceptualizarlo un poco yo ahora lo que quiero es en este punto que ya tengo una entidad quiero determinar su estado de movimiento pues me creo una función y hago call get o mejor y si veo esto en mi código es mucho más claro que si veo esto ¿sí? así que separo el código y sobre todo lo que importa ya no es por factorizar o no factorizar que es una cosa que siempre os han dicho hacer módulos pequeños todo este tipo de cosas sino sobre todo por esto que yo le pongo nombre a las cosas que hago conceptualizo y por tanto estoy creando una idea y utilizo una idea así es como debéis de trabajar tratar de crear ideas que luego utilizáis y que con el nombre ya uno cuando las llama dice vale ya sé lo que estoy haciendo igual cuando hacemos sistemas managers entidades entonces son conceptos son ideas ayudan a entender qué narices estamos haciendo mientras que aquí todo este chorro si no fuera porque aquí pone an in pointer si quitamos eso encima es como A, B, C, H, L, Inc no sé qué si vengo tres días después y no tengo cosas como el calculate anim status ¿vale? si no tengo cosas como eso y miro el código lo tengo que volver a leer entero para saber qué hace ¿vale? evitad eso ¿vale? tengo que calcular el estado de animación voy a hacer aquí aparte y calcular el estado de animación es mi entidad con ix ¿vale? lo voy a poner aquí en modo fácil ix es mi entidad y tengo que a partir de sus dos velocidades calcular su estado si es standing walking up walking down walking left walking right ¿cómo lo hago? primera cosa que debería hacer cargar las velocidades ¿vale? cargo una cargo en A por ejemplo ¿no? entity VX ¿parece? ix vale mi velocidad ¿qué tres cosas puedo comprobar en mi velocidad que me interesen respecto a mi estado de animación? negativa cero o positiva ¿vale? la más fácil ¿cuál es la más fácil que puedo comprobar de las tres? si es cero bueno vale voy a comprobar si es cero si si es cero iré a algo ¿vale? vamos a ir poniéndolo para ir dándole un poco de orden si es cero iré a algo no cero venga vx cero será un poco más descriptivo ¿sí? bien lo más fácil si vx es cero ya sabemos que mis movimientos solo pueden ser dos apodam ¿no? puedo tener un tercero standing ¿vale? si es no cero me estoy moviendo puede ser que vaya izquierda derecha o puede ser que vaya en cualquiera de las diagonales ya estáis viendo que si empiezo a expandir esto voy a tener un árbol con las posibilidades va a ser largo es un poco uff ¿no? puedo sumar las dos velocidades si sumo las dos velocidades y tengo menos dos en x y menos uno en y me sale menos tres ¿qué significa? no podría tener menos tres en x y cero en y y me hubiera dado lo mismo la suma me elimina la claro pero ya tengo que hacer más comprobaciones dime esto que estás contando lo han mencionado antes por aquí efectivamente es una aparentemente buena idea un byte en el que diga bueno tengo bits en los que digo si x es cero o uno si y es cero o uno esta idea suena bien ¿no? vamos a ver que tal es esa idea voy a coger un byte voy a dibujar un byte ¿no? un byte y son mis ocho bits y entonces puedo decir vale este bit de aquí ¿qué puede significar? el bit cero si está a cero ¿qué significado le doy? si está a uno ¿qué significado le doy? es lo que estabas diciendo ¿no? vamos a ir bit por bit ¿no? podemos hacerlo como como en una consola que tienes una NES tienes cuatro bits para determinar si estás pulsando izquierda, derecha, arriba o abajo ¿no? podemos poner esto así a ver si lo consigo poner ¿no? si me voy hacia la izquierda aquí pongo un 1 si me voy a la derecha aquí pongo un 1 si me voy hacia abajo aquí pongo un 1 si me voy hacia arriba aquí pongo un 1 por ejemplo ¿no? sería una opción si construyo así voy a tener unas cuantas combinaciones de movimiento lo podemos ver si las ponemos las combinaciones ¿vale? y me sobran cuatro bits estoy usando los cuatro últimos así sería izquierda ¿no? así sería derecha que sería el 2 a ver si lo escribo bien si pusiera el 3 mal ¿no? el 3 no se puede porque no puedo ir izquierda y derecha ¿vale? el 4 sería down ¿no? tendríamos el 5 que sería down left ¿no? el 6 que sería down right el 7 igual que le pasaba al 3 no se puede porque no puedo irme a la vez izquierda y derecha si expando esto hacia abajo ¿vale? ahora tendría aquí 1 0 esto sería up y estos dos serían up left y up right ¿no? y así tendría me falta 1 que es el 0 el 0 es standing si yo hago esto yo ahora lo que puedo hacer es simplemente testeo la velocidad en x y según mi velocidad en x pongo uno de estos dos bits a 1 testeo mi velocidad en y según su velocidad en y pongo uno de estos dos bits a 1 y con solo poner esos bits ya me sale un número que es el número que yo utilizo como estado y ya tengo que definir simplemente estos estados en ese orden no definiendo este no definiendo este no definiendo este y ya está ya no tengo que hacer un árbol de si es este y este y este y este entonces tal no simplemente he hecho las comprobaciones una a una me lo pongo en un número y ese número ya me dice el estado de animación en el que estoy ¿se entiende? ¿proceso? bien en el fondo las ideas las teníais por un lado y por otro las hemos combinado y efectivamente es una buena idea así solo puesto así ya se ve que es buena idea vale vamos a hacerlo si mi vx no es cero será menos uno o será uno o será menos cinco o más cinco da igual será negativa o positiva ¿si? ¿cómo puedo saber si mi velocidad en el eje x es negativa? ver el primer bit no vai ¿vale? ¿vale? ¿cómo puedo comprobar el primer bit de mi velocidad? podría comprobarlo con un and tengo el flag de signo pero para conseguir el flag de signo tengo que hacer una operación que lo active es una buena pregunta ¿el or de A activaría el flag de signo? vamos a verlo si decidme ¿qué pone aquí? pone afectado según definición afect as defined tenemos un or A nos dice que el carry se resetea el n se resetea detecta la paridad el pv el h se resetea y z y s son afectados según definición ¿vale? eso quiere decir que un número negativo teóricamente al hacer or A debería activar el flag ese podemos comprobar si eso funciona así o no con el debugger por ejemplo y esto es interesante que os planteéis estas dudas ¿vale? lo estoy haciendo paso por paso por una razón muy sencilla a veces y esto me lo he encontrado mucho quiero que lo tengáis claro a veces asumís que una cosa tiene que funcionar de una manera pero no tiene por qué entonces lo primero que debéis hacer es no asumir comprobar hemos dicho or A debería a priori parece que sí ¿qué hago? me voy a ver qué dice la tabla de opcodes dice que lo afecta ¿vale? lo afecta según definición según la definición si un número es negativo debe activarlo si un número es positivo no o lo que es lo mismo debe de poner en la S el bit mayor de ese byte técnicamente debe de ser así si no me fío ¿qué hago? por ejemplo una comprobación muy rápida me voy a mi main y al principio de todo antes de hacer nada yo hago algo algo como esto 7f que es positivo y un bucle infinito me pongo esto compilo y trazo simplemente el código para ver qué hace así que esto de momento lo voy a dejar aquí vamos a compilar si no meto la pata vale si no le pongo el 0x pues probablemente no le va a gustar y animation s92 algo estaba yo haciendo que evidentemente no le gusta lo comprobamos y teóricamente en el número negativo or a debe activar el flag s y en el número que no es negativo no lo debe activar como esto ya me está parado en el debugger camag pongo esto y así lo veis vamos a hacerlo más chiquitito ahí ¿lo veis bien? se ven los flags arriba vale ahí tenemos los flags el flag s es el primero y ahí tengo mi operación meto en a un ff le doy a f8 tengo un ff en a y ahora hago un or con a ¿qué debe de dar el flag s? ¿qué debe de salir en el flag s cuando haga or a? debería de dar 1 porque ff es negativo es menos 1 el primer bit de a está a 1 es decir es negativo técnicamente el flag s debe de quedarse con el primer bit del resultado de la operación por a tiene que dar a tiene que dar ff por tanto el flag s como vemos 1 y ahora lo mismo repito 7f lo meto en a y 7f es positivo porque tiene el primer bit a 0 el bit más alto es 0 si hago un or de 7f con 7f tiene que dar 7f y ese resultado tiene el primer bit a 0 luego el flag s debería de ser 0 or y el flag s es 0 por tanto cuando hago un or puedo deducir que el flag s se activa si el valor es negativo ¿vale? y esto es como uno puede comprobar las cosas que cree y que puede llegar a dudar en algún momento se hace uno la pregunta lo mira y lo comprueba estos simples pasos de me hago una pregunta lo miro y lo compruebo o los estáis saltando sistemáticamente lo que hacéis es me hago una pregunta asumo y trabajo como si fuera lo que yo creo este es vuestro ciclo habitual ocurre que cuanta menos información tenéis sobre algo o cuanta menos experiencia tenéis mayor es la probabilidad de error cuando asumís cuando uno tiene mucha experiencia la probabilidad de error al asumir sigue estando ahí pero es menor pero con poca experiencia la probabilidad es muy alta y muy a menudo venís a hacerme preguntas después cuyo error de origen es lo que habíais asumido en vez de asumir seguir este ciclo asumo no pregunto compruebo y pruebo a ver si funciona como yo creo cuando ya funciona digo ahora lo uso ahora ya sé vale visto esto si esto quiere funcionar que no sé si quiere ahora vale ya ha vuelto a la vida bien volvemos hemos hecho or a hemos hecho un jr z y si llegamos aquí es que no era cero luego puede ser menos uno o uno como puedo comprobar aquí si el or que he hecho arriba era menos uno como hago el si el signo está activo jrs no existe jp para comprobar el signo solo puedo hacerlo con jp pero no existe jps el jp tenemos p y m y que significan p y m si positive o minus plus o minus vale que es p o m m para decir si es negativo p para decir si es positivo vale bien pues si no es cero va a ser positivo o va a ser negativo puedo saltar si es negativo a vx negativo por ejemplo y aquí este que quedará es vx positive si vale ya lo tengo todo los saltos preparados que hago si vx es positivo según esta tabla que me he hecho aquí que tengo que hacer si vx es positivo hacerle un and no hacerle un or a quien al estado que lo tengo donde no tenemos nada porque no lo hemos hecho antes de empezar a calcular el estado tengo que tener un estado base por ejemplo en b un cero si y ahora tendré que decir vale si me estoy moviendo con velocidad positiva en que dirección me muevo si muevo con vx positivo derecha derecha no es este bit ese bit habrá que ponerlo a 1 no como ponemos ese bit a 1 en b sumando 2 sumando 2 sumando 2 es un problema muy gordo porque si mi valor era 2 y le sumo 2 da 4 y el bit segundo no estará activado sumar 2 no cuando tengo que trabajar con bits tengo que ir al bit cambiar ese bit si hago si hago and or para empezar al registro b no voy a afectarle eso para empezar vale en todo caso si quisiera hacer eso podría hacer l de a coma b y a continuación podría hacer un or con eso es lo que voy a ver ahora pero antes de ver eso esto es lo que estábamos haciendo ¿no? le hago un or con el bit que quiero para que ese bit se quede a 1 ¿no? y me falta otra cosa ¿sí? eso de ahí arriba es un 2 que es lo que estábamos diciendo o sea que puedo hacer esto así es lo mismo esto sería hacerlo con or ¿vale? or si hago un or con 2 todo lo que está a 0 se queda como estaba el or y el que he puesto a 1 va a ser 1 seguro porque al hacer or ese bit se activa vale pero esto es muy complicado para algo que tenéis ya hecho porque aquí en las instrucciones hay una cosa que se llama instrucciones bit y las instrucciones bit tienen bit que permite comprobar si un bit está a 0 o a 1 tenéis las instrucciones res que permiten poner a 0 un bit y tenéis las instrucciones set que están aquí abajo que permiten poner a 1 un bit de cualquier registro cualquier registro de 8 bits que nosotros tengamos le decimos set tal bit y te pondrá a 1 ese bit de modo que esto de aquí abajo se transforma en set del registro B bueno en este caso creo que es al revés creo que hay que poner el bit primero si aquí ahora lo dejo así del registro B ¿qué bit es el que tengo que poner a 1? en el registro B esto ojo estos 4 bits que he puesto son los 4 bits más bajos de B me dejo me dejo los otros 4 bits a 0 ¿qué bit es el que tengo que poner a 1? el 1 empiezan a contar desde el más bajo 0, 1, 2, 3 hasta 7 ¿vale? así que esto es set 1, B es lo mismo que todo esto ¿vale? porque lo otro tardábamos 4 microsegundos estos son 2 set 1, B ¿vale? esto es para positivo ¿qué hago en negativo? set 0, B en negativo pongo este otro bit el de la L si me estoy moviendo en left este si me estoy moviendo en right este y si es 0 ninguno si es 0 ninguno no hace falta hacer set ¿esto está ya terminado o me falta algo? correcto no porque ya lo tengo todo a 0 he puesto B a 0 al principio todos los bits son 0 no necesito meter un 0 por si antes había un 1 porque ya he puesto a 0 B al principio dime necesito dar un salto si yo tengo una VX positiva y entro aquí pondré a 1 los dos porque voy a seguir por aquí tengo que saltar por encima de estos dos de aquí ay si me muero así que esto ahí ¿si? ya está ya tengo hecha la el cálculo para la X y ahora para la Y copio y pego me encanta copiar y pegar es magnífico copio y pego y aquí donde pone VX me hincho a poner VIs y ahora lo único que tengo que hacer es que ya no hago set de los bits 1 y 0 ¿no? ¿qué bits tengo que setear? si la VI es positiva ¿en qué dirección me estoy moviendo? si la Y es positiva me muevo hacia abajo down ¿qué bit? 2 y por tanto para up el 3 ya está ya tengo mi rutina que calcula un estado siguiendo los estados que tengo arriba dime A ver repite tu pregunta jp y jr jr son 2 bytes 18 más el desplazamiento ¿si? lo habéis estado usando en el curso de código máquina 2 bytes 18 fe 18 lo que sea 2 bytes jp en realidad son 3 bytes porque tienes dependiendo del código que utilices de jp uno u otro ¿vale? desde c3 en adelante los que te toquen porque según el que el bit que vayas a comprobar pues tienes varios en la tabla un byte para el opcode y 2 para la dirección porque la pones absoluta no la pones relativa así que jp son 3 bytes jr son 2 siempre ¿vale? en amstrad jr es igual o más o menos más rápido que jp porque tardan más o menos lo mismo en saltar pero jr te ocupa un byte menos en otras máquinas jp es más rápido que jr pese a ocupar más bytes por el cálculo y hay muchos que utilizan jp para ir más rápido en máquinas como Spectrum pero bueno eso es otra cosa ¿faltaría decirle al estado lo que hay en? vale, vale todo por partes tenemos aquí que esto input de esto era ix con la entidad ¿sí? output b igual a anim status ¿sí? y destroys a f y creo que ya está porque b porque b lo cambia pero es lo que devuelve o sea que destroy a f ¿vale? y estos son los posibles estados así que ahora de aquí nos vuelve en b el estado ya tenemos el estado en b ahora ¿qué tenemos que hacer? comprobar si el estado es el mismo o no que la entidad ya tiene ¿cómo lo hacemos? ¿cómo comprobamos si el estado que hemos calculado en b es el mismo que hay en la entidad o no? con un or con un xor la entidad ahora mismo no tiene estado bueno supongamos que tiene uno ¿vale? la otra cosa es que nosotros luego se lo pongamos yo le he puesto por defecto cero a las entidades que coincide casualmente con standing o sea que tendrán standing ¿cómo hago esa comprobación? ¿estamos? ¿qué es lo primero que tendré que coger? el estado de la entidad estado actual anim st t y x ¿sí? y esto tendré que comprobar con b si es el mismo o no ¿cómo lo hago? ¿con un or? ¿con un and? ¿con un xor? ¿con un cp? es lo más fácil señores es complicando no siempre hay por qué hacer operaciones a ver cp ¿qué hace cp? correcto cp lo que hace es en realidad exactamente lo mismo que haríamos si pusiéramos un sub ¿vale? estamos haciendo una resta de a con b si da cero son iguales pero la diferencia entre cp y sub es que cp no modifica el registro a hace la resta solo a efectos de modificar los flags ¿vale? así que yo hago cp con b y jrz si son iguales ¿sí? vamos a poner ¿qué tenemos que hacer si son iguales? si el estado que hemos calculado de que viene de nuestras velocidades es el mismo que tiene la entidad ¿qué hacemos? continuar la animación lamentablemente tengo una etiqueta que se llama continue anim no sé voy a llamarla de otra manera no así mismo para que tengamos otra así ¿vale? si los estados son iguales continúo la animación dime ¿puedes explicar por qué no has utilizado or y si he utilizado cp? puedo explicar por qué no he utilizado or y si he utilizado cp porque yo lo que tengo que testear es si a y b son iguales si les hago un or a ambas no puedo testear si son iguales lo único que hago es sumar sus bits para saber si dos cosas son iguales el test más básico y más simple es restarlas si las restas y da cero son iguales es lo que hace cp y lo mismo que hace sub eso es un test de igualdad básico si yo hago un or de 3 con 3 me sale 3 ¿cómo puedo saber que ambos tenían 3 y no tenía 1, 2 y el otro 1 que también da 3 cuando es de sor? el or no me sirve para testear igualdad podría intentarlo con xor porque si dos cosas son iguales al hacer xor darán cero pero teniendo un cp es más claro desde mi punto de vista comparo a con b si son iguales ya está de todas formas me cuesta lo mismo cp y or y xor con un registro cualquiera de ellos cuesta un ciclo o sea que es lo mismo un microsegundo todos ellos no hay problema ¿te ha quedado claro? vale bueno y esto de aquí sería new animation es decir si no han salido iguales es que estoy en un estado de animación distinto tengo que establecer ese nuevo estado de animación es que respetáse leo a cuando entiendo aquí hay gente que respetáse Gracias.